Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Una vez más te miro y mantengo el recuerdo Tú eres continuidad y amor Palabras de honor, un pacto de amistad El mismo sentimiento de amistad El mismo sentimiento de amistad Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin un mal El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y sin un lado Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Vivimos una historia sin un mal El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Un juego compartido y sin un lado Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Amén 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 Gracias por ver el video.